¿Cuáles son los clubes de distrito? Hoy por hoy los clubes se les está haciendo un poco cuesta arriba en cuanto a los gastos que tienen, gasto de liga, gasto de profesores, gasto de materiales y bueno, esto viene muy bien para las instituciones, para los dirigentes y bueno, que sigan trabajando, como dice siempre el señor Intendente, que junto a los dirigentes tiene que estar la comunidad dándole una mano porque esos son lugares de contención, de inclusión y necesitamos que tengan las puertas abiertas. Así que bueno, estas ayudas económicas que ofrece el municipio son bienvenidas y bueno, con la idea de llegar a todos. Son montos diferentes para cada club, según por ejemplo Rincón se lo ayudó no solo para la parte de infraestructura sino también para solventar gastos de lo que fue el torneo federal, hay clubes que necesitan imperiosa y prioritario el trabajo en lo que es infraestructura, en lo que es baño, en lo que es vestuario. El protagonista principal sos vos.